¿Viste el secamanos? Cuando vas a un centro comercial O que está el secamanos Y tira un montón Secador de manos Bueno, se lo quiero dedicar a todas esas personas Que sienten que no secan un carajo O sea que, ponés las manos pero no te secan Es como que salís un poquito más escurrido Los que son tecnológicos Que metés las manos así, te secan Sí, pero tenés que ir a ver Bueno, si sos como yo Que no sirve para nada Ponle a me gusta Lo voy a aclarar antes de que me lo pregunten Porque sé que siempre que me pongo una remera de chivas Empiezan los comentarios Chivas hermano, no, abajo las chivas No, ¿cómo abajo las chivas? Aguante las chivas, primero Esta camiseta que dice finalistas, tachado Campeones Campeones Vamos Es de cuando mi viejo Que trabajaba con Almeida Fue campeón de la Liga MX en 2017 Así que, esta La uso con orgullo Obvio Está bien No te rajes No te rajes, chivas hermano Bien, trajimos un poquito de México Vamos a ver Que toca en este jueves random ¿Listo? Vamos Hola a nuestros queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Hola Bienvenidos a todos a una nueva mate reacción Acá tenemos los mates Estamos preparados para reaccionar a una carta A este jueves random Este jueves random ¿Qué trajimos este jueves random? Trajimos una carta Una carta Sí, una carta que escribe VisitMex Que la verdad no tengo idea que es No sé si será algún lugar de turismo México Será Capaz que es la página Un canal de YouTube Capaz que es la página oficial de turismo de México No lo sé No lo sé Vamos a escuchar que nos cuentan ¿Qué será? Me intriga Sí ¿Listo? Vamos Vamos Querida Argentina Sí Cuando has venido a verme A veces has decidido quedarte ¿Será porque hemos pasado horas y días conversando? Conversando sobre tus librerías Que son espectáculos vivos Hermoso Y sobre mis mercados Que son inesperadas sorpresas Increíble Tu exquisito gusto por el bife Y mi surrealismo definido Tus barrios coloridos Y mis playas luminescentes Claro que es la playa No cabe duda de que entre más te conozco Más me siento en casa Hay algo que nos conecta de manera profunda Y nunca lo habíamos platicado ¿Qué? La magia de nuestros pueblos Con colores distintos Aromas particulares Dulces típicos Herencias únicas Y atardeceres irrepetibles Increíble Vamos a poner pausa Sí Y qué cantidad de argentinos hay en México Uf, muchísimas Es tremendo la cantidad de argentinos Muchísimas O sea, creo que la gente De Argentina va a vivir a México Pero Muchos Increíble Y es que Te enamoras Es como dice Es como dice el video Vos vas a México Y muchas veces decís No, no Me quiero quedar acá Es hermoso México Me encanta Todo Las playas El DF Todo es lindo Todo es lindo Todo es lindo Increíble Distinto Pero con un mismo espíritu Sí ¿Sabes? Tu acento siempre revela tu origen Y creo que mi origen Ha modelado mis acentos Sigamos inventando pretextos Para saborear una tarde entre viñedos Con un alfajor Y un buen dulce de leche Sí Y posiblemente descubrir una cantina escondida ¡Qué hermoso! ¿Hasta dónde vamos a llegar juntos? ¡Guau! Porque nuestras letras Nuestros pasos Y nuestras bebidas Son magia Magia viva para compartir ¡Pelito! Hemos compartido pasiones que nos dejan sinadera ¡El pulvo! Adrenalina exacerbada Y emociones que nos estremecen ¡Guau! Por eso ¡Se notes! Hoy y siempre te recuerdo No llores por mí, Argentina Mejor canta Canta y no llores Porque cantando Te aseguro Se alegran los corazones ¡Eso! Nos vemos muy pronto Tu amigo México ¡México, cabrones! ¡Viva México! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Estoy súper, súper recontra invitado, ¿no? Me encanta, Sara O sea, ya tengo ganas de ir ¿Vamos a sacar pasaje para México? ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Bueno, nosotros ya fuimos a México Claramente por lo que dije antes Mi familia vivió en México Entonces Hemos conocido Guadalajara, Guadalajara Sí Hemos conocido bastante México Bueno, bastante Es tan grande México Que no conocimos nada No, conocimos re poco Sí, pero bueno Conocimos ¿Dónde estuvimos? Monterrey Monterrey Calisco Guadalajara Cancún Puerto Vallarta Puerto Vallarta Pero bueno, claramente Nos quedamos Chichelitzá Muchísimo Playa del Carmen Escaret Escaret Creo que todo lo que estamos mencionando Es bastante turístico Sí Pero bueno, sí Hay tanto por ir Y quiero conocer más México Me encanta México Amamos México Si nos invitan Ahí iremos Totalmente Exacto Qué lindo que es México Qué lindo Y qué lindo La cultura mexicana Y la cultura argentina Son dos cosas muy lindas Y hay muchas cosas de verdad Que se parecen Me encantó lo de No llores por mi Argentina Mejor canta y no llores Me encantó eso Muy bueno Muy bueno Muy lindo Qué lindas referencias Sí Obvio Así que cuando quieran Bueno, cuando podamos Mejor dicho Cuando podamos Iremos a México Y Ya nos verán por ahí Exactamente Con el mate Siempre Siempre con el mate Por supuesto Eso no lo voy a dejar acá Chicos, gracias por sugerir Querida Argentina Nos encantó Si les gustó nuestra reacción Por favor Denme like Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Y gracias por recomendarlo Porque ustedes nos recomendaron Este video Claro Ya lo dije Ah bueno, igual lo de Claro Decirlo de vuelta Está bien Hay que agradecer Hay que ser agradecida Navidad Chicos, nos vemos En el próximo video Chao